Y en medio de los graves hechos de orden público en Bogotá, crece una polémica política. La alcaldesa Claudia López señala al partido Colombia Humana de, según ella, estar detrás de estos hechos. La publicación de la alcaldesa Claudia López que encendió las redes sociales fue esta. En el trino responsabiliza el movimiento Colombia Humana dirigido por Gustavo Petro, de, según ella, instigar la violencia en la ciudad tras el ataque a seis buses. Con la dotación que les dan dirigentes de Colombia Humana, pinchan, bloquean y secuestran buses. Pocos jóvenes radicalizados para hacerles la campaña del caos. El duro señalamiento tuvo respuesta inmediata del senador Petro. Solicito públicamente a la alcaldesa de Bogotá rectificar esta afirmación calumniosa. Pero la alcaldesa contraatacó. De la misma organización política, un senador los dotó de elementos para enfrentarse con la policía. Una concejal mintió sobre las ambulancias que terminaron vandalizadas. El senador Gustavo Bolívar, señalado por la alcaldesa y otros dirigentes de la Colombia Humana, también respondieron. Duque, Claudia, Uribe, fascistas. Esos jóvenes que claman por una oportunidad para estudiar, para trabajar, para hacer, ya no retrocederán. Sobre lo de Gustavo Bolívar, fue claro, fue transparente, de cara a la opinión pública, financió unos cascos y unas gafas y eso en ningún motivo, en ningún momento, es actividad financiación al terrorismo. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, se preguntó por la responsabilidad de los políticos que promuevan el vandalismo. ¿Cuál es la responsabilidad penal de políticos que promueven, impulsan, instigan, apoyan y financian a individuos que se cobijan bajo la consigna primera línea para delinquir, no para protestar? Mientras que el expresidente Álvaro Uribe, a pesar de las diferencias con López, destacó la denuncia de la alcaldesa.